Influencer recibe cirugía por publicidad pero terminó sin labios. En el año 2020, Mariana Michelini optó por un procedimiento estético como parte de un acuerdo comercial con una clínica, comprometiéndose a promocionarla en sus redes sociales. En este proceso esperaba recibir inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el volumen de sus labios, según lo acordado con el médico encargado. Sin embargo, en lugar de eso, le aplicaron polimetilmetacrilato, o también conocido como PMMA, un material que puede causar graves daños al cuerpo humano al adherirse a la piel y los huesos. Inicialmente, Mariana quedó satisfecha con los resultados, pero seis meses después comenzaron las complicaciones. Experimentó hinchazón, enrojecimiento y dolor intenso en la zona de los labios y el mentón. Aunque intentó buscar ayuda con el especialista inicial, se vio obligada a consultar con otros profesionales que le confirmaron que sus problemas eran consecuencia del polímero utilizado. A pesar de recibir tratamiento con antibióticos y esteroides, los síntomas persistieron y sus labios comenzaron a deformarse. La única solución fue someterse a la amputación de los labios debido a la dificultad de expulsar el PMMA. Aunque Mariana inició acciones legales contra el médico responsable, este se protegió con recursos legales, impidiendo que se le señalara públicamente. Hasta el día de hoy se ha sometido a cirugías reconstructivas y enfrenta un largo proceso de recuperación al cual se muestra muy optimista.